hola en vista de que anda unos unas publicaciones que dicen que hay unos supuestos parásitos en las fibras de la mascarilla voy a hacer este vídeo para revisar mi mascarilla que como pueden ver no está muy limpia la he usado varios días seguidos así que sigue si en realidad hay parásitos en las fibras mi mascarilla sería una buena candidata a encontrarlo para poder ver las fibras voy a utilizar este mini microscopio que se adosa la cámara del celular del smartphone y al momento de ponerlas enciende una luz que permite iluminar digamos el objetivo voy a colocarla así que esperen un poquito que la coloquen así para que podamos ver que la coloque tengo que ajustarla así primero creo que por ahí está si está ya ahí se ve miren voy a recorrer por ejemplo la parte de la que corresponde a la nariz donde yo pongo la nariz ahí se nota la mugre ven y voy a hacer un acercamiento y claro yo en la en la publicación que vi aparecían por ejemplo una esos hilitos negros que están ahí pero eso son fibra o otro otra cosa pero no se mueven en el caso de que fuera algún tipo de gusano algún anélido se moverían igual con este microscopio podría haber a caros también se hubiera en la en mi mascarilla pero como ven no no se ve nada que se mueva vamos a ir a otra zona a dejar un poquito ven ahí hay otra fibra si fuera un gusano se movería pero no no está vivo eso es simplemente una fibra no más algún pelito así que así que ese vídeo o de perdón esas imágenes de supuestos gusanos que andan en las mascarillas es falso podrían andar a caros pero en este caso no veo de todas maneras lo recomendable siempre en las mascarillas ojalá lavarlas todos los días o aprovechando que todavía hay sol dejarla colgada al sol pues los rayos ultravioleta igual igual matan bichos bueno y los y lo ideal sería no utilizar mascarilla igual eso al fin y al cabo parece que sí lo que hace mal es respirar nuestro propio anidido carbónico entonces esto de que de que haya algún tipo de bicho como gusanos en las mascarillas parece que es totalmente falso a menos que yo realmente tenga algún parásito en la piel y se haya transmitido pero así como así no van a aparecer excepto ahí se ven algunos puntitos seguramente es algo como polvo o alguno otro tipo de mugre así que al parecer eso es puro rumor chicos andar con mascarilla hace mal como ahí me están comentando lo ideal es que si tienen la oportunidad de andar al aire libre y no la usen y aprovechan de respirar aire puro mejor si tienen algún lugar con árboles y bosques para respirar aire purificado por las plantas eso voy a terminar el vídeo voy a sacar mi adaptador esta es la mascarilla que está toda cochinita y eso sería por ahora entonces eso de que hay parásitos en las mascarillas puede ser pero no gusanos como ahí andan diciendo a través de algunas publicaciones nos vemos otro rato chao 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 chao